Ahora Santiago, es momento para que nos hables de esa situación tan difícil que están viviendo los jubilados, este intento de privatización, la movilidad jubilatoria, las marchas que han sido reprimidas, veo con dolor cómo machacan, bueno, ustedes usan otra palabra, yo voy a pasar de ella, pero machacan a los jubilados en las calles frente al Congreso, es terrible. ¿Qué expectativas tenemos con la marcha de hoy, mañana del intento de privatización? ¿Qué nos va a contar al respecto, Santiago? Bueno, el asunto es así, hay un tirero y afloje, a veces por razones políticos y ideológicas, entre el gobierno y la oposición variopinta, porque conviven sectores en este proyecto de ley, pues resulta, es así, el gobierno actual modificó el modo de calcular la movilidad jubilatoria, que está incluso en la Constitución, en el artículo 14 bis, desde la reforma de 1957. Lo que ocurre es que eso va en detrimento de los jubilados, porque el método para calcularlo le da negativo con respecto al método anterior. El método anterior tiene que ver con el proceso kirnerista, digamos, en donde, previo al kirnerismo, existía, y avanzado era al principio, existía una jubilación privada y una jubilación estatal que convivían. Eso viene de la época de Menem. La época de Menem fue de 1989 a 1999, como presidente, 10 años. Un primer mandato de 6 años por la Constitución anterior, y uno de 4 por la Constitución reformada en 1994. Bueno, a raíz de eso, después, además de darse realmente una movilidad jubilatoria, tal lo consagraba la Constitución, en el proceso kirnerista se reestatizó, o, mejor dicho, se volvió la administración al Estado, de los bienes de los jubilados. Eso trajo muchísimas mejoras entre la domedia y la movilidad jubilatoria, y el recupero para el Estado de la administración, pero una buena administración, y no que me tiran manos en los fondos como se hacía antaño, eso había mejorado muchísimo la situación de los jubilados. Así mismo, otra cosa que ahora está cuestionada, que se le llamaba jubilación de amas de casa, sí benefició a algunos que por ahí nunca habían trabajado, pero el grueso de la gente que se benefició con las moratorias jubilatorias, era gente a quienes los patrones no le hacían los aportes jubilatorios. No le hacían los patronales, y tampoco le hacían los aportes jubilatorios que se le descontaban al trabajador. Tanto los en blanco como los en negro. Ambos los hacían. Bueno, a raíz de eso entraron al sistema jubilatorio millones de personas. Bueno, podemos decir que la cuestión jubilatoria ahora lo que avanzó también fue un proyecto mancomunado de sectores de la llamada oposición amigable y de la oposición más oposición que sería el peronismo, en particular el kirchnerismo, y sectores de izquierda que también existen en el Parlamento Argentino. Son minoritarios, pero existen y se hacen notar. Bueno, a raíz de eso se hizo una... se votó una ley que modificaba el modo de calcular la jubilación, pero también tenía que ver con otras cuestiones. La deuda del Estado Nacional con las provincias y también la deuda del Estado con los jubilados que en distintos momentos le hicieron juicio por ajuste, por jubilaciones mal hechas. Entonces los jubilados hacían una acción judicial para recuperar su salario como correspondía, su pensión como correspondía. Bueno, hay muchas sentencias favorables, pero que no se ejecutan, se van ejecutando en cuenta gotas. Y en eso también tiene que ver. Lo que quedaba más para los públicos es que daba un aumento extra del 8,1% ahora y en marzo otro reajuste por posibles hechos que pudieran ocurrir. Bueno, ahora hubo dos marchas que fueron reprimidas los jubilados. La primera, que jubilados solamente, que fue hace dos semanas, donde se reprimió a los jubilados. Los jubilados venían haciendo marchas todos los miércoles y siempre eran pacíficas. Nada más que esa vez decidieron por qué estaban en contra del veto presidencial, porque esa ley que les hablaba fue vetada por el presidente. Entonces los reprimieron. El objeto era reprimir a los jubilados, pero sobre todo era sembrar midos en el resto de la ciudadanía, en la militancia y en el ciudadano común. Bueno, después fueron reprimidos el miércoles pasado, cuando fueron acompañados por algunos mil, dos mil, algo más, de gente que no era jubilada, de distintas agrupaciones. Y ahora para mañana se anuncia un gran acompañamiento sindical de organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos y demás, donde se sabe que va a haber muchísima gente, pero también se sabe que es muy probable la represión, aunque por ahí sectorizada, no va a ser en el momento que estén todos juntos. Cuando se están retirando, empiezan a hacer una cacería, como hicieron el 12 de junio, cuando metieron presos 33 personas que estuvieron presos y lo fueron desgranando, liberando en cuantas gotas hasta el último que fue el otro día. Y bueno, aparentemente harían algo igual, quizás con más gente, y previo a eso, previo a las detenciones, tirar gas pimienta, como lo tiraron los jubilados, tirar con caminos y dantes agua, que si hace frío, aparte de la fuerza, es un tema. Veremos qué sucede, hay que acompañar la marcha, pero a la vez hay que tener cuidado. Aunque, la vez pasada, cuando detuvieron las 33 personas que mencioné, hubo hasta gente que no tenía nada que ver, hubo gente que vendía panchos, por ejemplo, y perros calientes, y lo detuvieron también. Porque la idea no era eso solo, era amedrentar al conjunto de la población. Y entre que creciera que nada es posible, que hay que resignarse, todavía no llegamos a ese punto, y la gente ya está cada vez más embroncada, pero se asocia a eso con el cierto temor también a la represión. Eso es real. Vamos a ver qué sucede mañana, yo tengo mi esperanza de que vaya muchísima gente, y tengo esperanza de que la represión no sea generalizada. Bueno, con Patricia Bullrich al frente del interior, yo no me hago muchas ilusiones, Santiago Hernández. Ya hemos visto cómo es la conducta de esta ciudadana, y al respecto no creo que haya buenas noticias para las compañeras y compañeros jubilados de la Argentina. En todo caso, yo deseo que la solidaridad de todas y todos los argentinos jóvenes se exprese en el apoyo, en todas las trincheras, en todos los medios de comunicación, no vendidos, no hipotecados, al consorcio mediático anglosionista, para que esta fuerza humana sea caja de resonancia de las legítimas aspiraciones, de las legítimas pretensiones de quienes han dado toda su vida trabajando, laburando, como dicen ustedes, para ser una Argentina grande, y que un conjunto de temporales usufructuantes del poder político, al que llegaron, bueno, de manera más que cuestionable, aunque los bots no existen, los trolls no existen, y las cuatro oficinas que están en Casa Rosada, con el gordo Dan y con el otro Caputo, no el de economía sino el de informática, tampoco existen, esas son tan virtuales como los laboratorios de guerra sucia, que ha empleado mi ley contra Venezuela, pero en todo caso quiero de verdad al corazón que los compañeros y compañeras jubilados consigan, no esa miseria de 20 mil pesos que el inmoral del presidente hasta derogó, porque el Senado, el Congreso de Argentino les aprobó, y ni siquiera esos 20 mil pesos miserables se los aceptó, esto nos dice que él está en la misma sintonía de la exdirectora del Fondo Monetario, la francesa captada por la CIA, Christine Lagarde, que hay un videíto de ella muy bueno, en el que dice, los viejos ya no producen, no son útiles, ¿por qué vive el tanto? Tienen que morir más temprano, para que no sean una carga para el Estado. Y lo para, y lo para, y lo para, es que lo decía una vieja también. Una vieja, sí, 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 porque ella no es ninguna quinceañera, Santiago Ernesto, o ha vivido tan intensamente que tiene cara de ser contemporánea nuestra, no es ninguna muchacha. En todo caso, vamos a dar fuerza espiritual desde Venezuela a esa lucha enuina de los pensionados argentinos. En la Venezuela que no sirve, en la Venezuela que compara cuando quieren hablar de algo malo, nuestros jubilados y pensionados tienen un montón de derechos que ya quisieran los argentinos. La realidad real no puede compararla con la realidad virtual. Pero por ahí van a venir unos entrevistados hoy que conocen algo de Venezuela y con ellos vamos a hablar. Sin embargo, nos queda en este último segmento, tenemos unos minuticos, para hablar de la conducta rapaz, felona, la conducta violatoria de las leyes y del derecho internacional de gente como Alberto Fernández, cuando por acción o por omisión, y más por omisión que por acción, permitió que nos secuestraran un avión, un avión que era para traer medicinas y alimentos, que tuvimos que comprarlo porque no nos dejan comerciar con el resto de los países, sino con muy poco. La asfixia a la que ha sometido a Venezuela nos ha hecho creativos. Si nos quitan las lentejas, compramos frijoles. Si nos quitan los frijoles, compramos otra cosa. Y siempre va buscando la manera de impedirnos que salgamos adelante. Pero como tenemos esa sangre de Bolívar, de Huaycaipudo, esa sangre negra por nuestra vena, pues somos irreductibles. Y el Departamento de Estado, una vez más, me encantó lo que le dijo el canciller Iván Gil ante ayer al secretario de Estado, al judío Anthony Blinken, bueno, judío no, al sionista Anthony Blinken, porque judío no es ningún problema para mí. Sionismo sí es un problema para mí. Le dijo, mira, los venezolanos hicimos polvo con la doctrina Monroe y les volvimos a ganar. Asúmelo, se lo dijo. Así de claro, estamos los venezolanos y las venezolanas en defensa de nuestra independencia. Ahora se suma a este circo mediático de ver quién lame más la vota que lo oprime y quieren ganarle a Alberto Fernández y a Miley un señorito llamado Abinader en República Dominicana, un señor que fue electo con el, escuchen, el 13% de los votos válidos de las elecciones dominicanas, 13% de los electores. La legitimidad que pueda tener el señor Abinader, bueno, cada uno y cada uno de los usuarios de la obra de la patria grande debe estimarlo. Pero Estados Unidos está en una decadencia moral, en una decadencia integral, jurídica, institucional, social, cultural, que ya ni siquiera se toma la molestia de disimular y celebran el robo de un avioncito, porque es un avioncito, es un avión ejecutivo para trabajo, no es ninguna gran nave, no es la Fuerza Aérea 1, pero por ahí vi un reportaje de CNN que me dio risa por la ignorancia real o ficticia de los comentaristas diciendo que nos habían quitado el Fuerza Aérea 1 de Venezuela. Eso aquí no existe, señores. Aquí no tenemos fortaleza volante, Nicolás Maduro no tiene códigos nucleares de lanzamiento, no tenemos aquí equipos de alerta, pero no tenemos nada de eso. Aquí son aviones simples y silvestres, acondicionados con alguna comodidad para que el jefe de Estado cuando hace viajes largos pueda llegar en condiciones físicas. Lo que sí que es una ofensa a la nación venezolana y al presidente. Es una ofensa a la independencia, ellos hablan del derecho de propiedad, ellos no respetan el derecho de propiedad, ellos hablan del libre mercado, ellos no respetan el libre mercado, ellos hablan de la igualdad, ellos no reconocen la igualdad, ellos hablan de la libertad, ellos no reconocen la libertad de los demás. Hay una sola libertad, hay una sola igualdad, hay un solo discurso, hay un solo derecho que es el de ellos y contra ese derecho los pueblos del mundo van emergiendo. Argentina, por razones internas de Argentina, cambió de camino, no es el momento para analizarlo, y escogió a un señor que está de espaldas a la historia. La historia tiene su carro y a muchos nos montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Decía Pablo Milané en una canción muy hermosa. Me da la impresión de que estos libertarios, entre comillas, están tomando el último tren de su vida, porque la decarencia imperial es tal, que yo decía, bueno, mis nietos van a ver el final del imperialismo, pero ahora si me apuras mucho, creo que mis hijos, y si me apuras mucho más y el gran arquitecto del universo, el Dios, la Lama, oma, como le pongas el nombre, me da suficiente vida, es capaz que hasta yo lo vea. Van, pero de retroceso antihistórico a toda velocidad. Van cayendo por la pendiente, van sin frenos y van cargados. Una gandola, un transporte gigante lleno de cargas muy pesadas y van puestabajo sin, ¿cómo es algo? Puestabajo en mi rodada, parafrasear muchas veces. Sí, lo que sí que los imperios decadentes, antes de completar su caída, suelen ser inviadosos. Muy inviadosos, claro, 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 y lo sabemos. Ahora tenemos otra vez la presunción de una posible acción militar contra Venezuela, como estaba cantada cuando el gobierno de Trump, no se me olvida el señor, ¿cómo se llamaba? Borto, Michael Borto, se me parecía mucho el personaje que hacía en el programa del chavo, el tal doctor Chapaní, un señorcito mayor, un pelo blanco, con una bolsita y los lentes. El arquetipo de Borto, cuando sale después de una rueda de prensa diciendo cinco mil soldados para Venezuela y que se vieran las cámaras. como anedrentando. Bueno, ellos saben que nosotros tenemos ya disposición, doctrina cívico-militar y ya ve, todos los miércoles, Diosdado Cabello se lo pone en el mazo dado, tenemos dispuesto ya cómo esperar. En todo caso, el tiempo implacable, el que está pasando nos dice que es hora de identificar, vamos a identificar la estación y ya regresamos, usuarios y usuarios, de la hora de la patria. Bien, siendo las 13.19 de Argentina y 12.59 una red de diferencia de Venezuela, seguimos en la hora de la patria grande por AM740 Radio Rebelde, por Radio Guachirongo de Venezuela 98.5 FM, por una red de radios comunitarias y bueno, le digo, estoy gestionando la red transmisión del programa en otro día en una radio platense, vamos a ver cómo culmina, porque son públicos distintos, se va sumando público. gracias. Gracias.